La revolución es una aceleración de proceso, rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluido. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible. Le damos un mensaje de aliento y de solidaridad al comandante Chávez, igualmente decirle que hay un pueblo dispuesto a sostener esta revolución y que se mejore de manera que podamos contar con él por siempre y para siempre.